¡Suscríbete! 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 En esta noche, los Beverly Hill Polo Club Foodwear Los Beverly Hill Polo Club Foodwear Que entre otras cosas también entreguemos a la figura del campo Los adquiere en todas las tiendas de Fusión ¡Fusión Tienda! Beverly Hill Polo Club Bueno, y ahora sí, vamos de una vez a la mesa de la polémica del debate Les vamos a presentar Pero antes quiero decirles que este debate lo presentamos a nombre de la mejor agua, para que usted se hidrate bien, claro, con el agua, esta es, Vida Aloe, el agua vital. Y ahora sí, después de tomar Vida Aloe, vamos a la polémica, vamos al debate, le damos la bienvenida a esta hora, al hombre que está monitoreando el chat, interactando con todas las redes, especialmente con el Twitter, a Don Elkin Lavó, y tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Don Elkin. Hola Don Rafa Gol. Bienvenido, estás en AM, ¿no? Claro, en AM, emisora Claridad 1020 de Todelar, hacemos nuestro programa de radio, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Feliz día a todas las mamacitas, en especial a las hinchas de corazón, las que acompañan a los equipos del fútbol colombiano, y en especial a las nuestras, a las del fútbol antioqueño. La pregunta a nuestro Twitter, y el Twitter es arroba rafagol guión bajo linares, es, ¿en qué fecha y cómo quedó el primer clásico oficial de la montaña, a propósito del clásico del día de ayer? ¿Cuál es la fecha y cómo quedó el primer clásico entre Medellín Fútbol Club y Atlético Municipal en esa época? Del clásico de la montaña, para anotar la eficacia de Independiente Medellín. Puede que no haya llegado mucho, pero convirtió, y tiene un jugador que está enchufado en materia goleadora, como Leonardo Castro, y a propósito, las pequeñas sociedades en el fútbol, sí que la tiene Medellín. Con Marrugo como pase gol, y Leonardo Castro, ¿será que le vino bien esa pancarta que en algún momento le sacaron a Leonel en Oriental, diciéndole, queremos al Leonel de frente, el que quedó campeón del 2009, porque el equipo ya llevaba varios partidos ganando, jugando bien. De Atlético Nacional, me parece que fue sobrador el técnico, porque jugadores como Copete, que actuaron pocos minutos en el juego de Copa, tranquilamente, pudieron haber actuado el día de ayer, y otros más. Tenía buena nómina nacional, pero es que es clásico, mucho juvenil para enfrentar a Independiente Medellín. Igual el segundo tiempo del verde, me parece, tuvo muchas opciones, pero no hay quien clarifique. Esperamos que esos goles que se dejaron de anotar, se anoten ante Rosario, porque es la prioridad de Nacional ganar la Copa Libertadores de América. Don Rafa Golinares, el turno es suyo, señor. Gracias, Don Elkin. Estamos en el Superdebate, y entre las personas que escriban al Superdebate, arroba rafagol.com, vamos a sortear las camisetas. Por ejemplo, la de Nacional, mire, acá la tiene, que es espectáculo de camiseta, la mostramos acá. La de Magneli Torres, la número 10. La número 10, sí, para que escriban, me quiero ganar esta camiseta y se la estaremos entregando. Tenemos por este lado la del Medellín, solamente tienen que escribir, me quiero ganar la camiseta del Medellín, el Superdebate, arroba rafagol.com. El señor Mau Molina. Mau Molina, así, después le vamos a dar la del 23. A ver, la de Millonarios. Millonarios, a ver, muchachos, Millonarios, mire acá, la número 6 de Macalester Silva, volante mixto de Millonarios. Este mes, pueden escribir, me quiero ganar esta camiseta, y tenemos la del Deportivo Cali, los que quieran participar por esta camiseta. ¿Cómo le parece? Va a jugar con las corbatas, Rafa. Y esta es de Santos Borré, el próximo jugador del subcampeón de la Champions del Atlético de Madrid. Bueno, señor, así que escriban al Superdebate, soñar no cuesta nada. Bueno, estaremos entregando las camisetas entre las personas que nos llamen al Superdebate, o escriban mejor al Superdebate, arroba rafagol.com. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Está candente, ¿perdió Nacional ayer? ¿Perdió Nacional ayer? ¿Por qué perdería Nacional ayer? Ya le vamos a decir. Y el debate lo vamos a presentar a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Este es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y estamos con vitrinas de lujo. Diez años de garantía. Exigo únicamente con lo mejor. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Estas vitrinas sí son vitrinas. ¿Usted qué le encanta la vitrina? Debería estar en una de esas. Vitrinas de lujo. ¿Qué vitrinas? www.vitrinasdelujo.com Y estamos también. Aprovecha las ofertas para madres 2.0 que en el Centro Comercial Monterrey tiene hasta el 14 de mayo. Y haz que mamá, ya, conéctete contigo. Sí, señor. Con smartphone, portátiles y tecnología. Excelentes precios. Mira el catálogo completo en www.monterrey.com.co Y señor rector, señora rectora, que están esperando. Somos mayoristas y fabricantes. Todo lo que su institución educativa necesita, lo que tiene, lo tiene la comercializadora Jorge Londoño. Llama a los 448-3662. Comercializadora Jorge Londoño. Bueno, ahora sí vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres modos. Esta semana nacional ganó aquí al huracán y los eliminó. Lamentablemente hubo actos bochornosos de irrespeto de los jugadores del equipo huracán que vinieron a violentar el estadio Atanasio Girardot cuando estábamos trabajando por la paz. No entiendo cómo el alcalde los dejó ir songos o longos para que fueran a Buenos Aires. Tenían que haberlos detenidos, tenían que haberlos llevado al comando de la policía oriental. Cuando los llevaban escoltados en el bus, tenían que haberlos bajado ahí en la avenida oriental para que respondieran por todo lo que hicieron. Y llevar al hotel a los otros jugadores. Realmente es una vergüenza y lamentable. Y qué decir de los colegas de FOX. Qué vergüenza realmente lo que tuvimos que observar y ver a través de la pantalla en esta transmisión. Pero bueno, ya Luciano les va a hablar de esto. Y la pregunta, Luciano, de la derrota del Nacional ayer. ¿Ganó bien Medellín el clásico o no? Bienvenido, señor González. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Claro que estamos en la onda de emisora Claridad. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, un abrazo solidario para el gran colega Uweimar Muñoz Ceballos. Su señora madre falleció el pasado viernes. A Uweimar, a su familia, a su esposa Gloria, a todos los Muñoz Ceballos. Nuestras condolencias por esta pérdida. Y un abrazo solidario para todos los hijos que no tenemos a nuestras madres vivas. Empezamos primero por felicitarle a Escuadrón Rojo, que ahora con sus panderetas y castañuelas les va a mostrar la fiesta que están haciendo por la victoria del cuadro deportivo independiente Medellín. Que fue merecida, que ganó con justicia. Porque es que uno que se va a poner a inventar un equipo como Nacional, que llega y llega y no convierte, y otro llega dos veces y convierte. Entonces, ¿qué se va a alegar? ¿Qué se va a alegar? Ah, ya, pero antes de seguir con el tema del clásico, el temita del partido con Huracán. Sí, señor. Porque es que hay un montón de colegas, colegas no, compañeros colombianos del periodismo deportivo dispuestos a declarar a favor de Huracán, mostrando que los que iniciaron la bataola fueron los muchachos de logística. Están dispuestos a declarar eso ante cualquier tribunal. Si lo hacen, están jurando en falso. Y lo deben detener por jurar en falso. Porque la bataola, el bonche correspondió todo a la gente de Huracán, quienes, entre otras cosas, que se van a ir a Rosario. Yo no sé con qué plata. Una gente que está en la sangarilla, bien pobres, discarmale bonche atlético nacional. Yo no sé cómo hará. Ah, no, ¿verdad? Así tienen que desplazarse. Rosario es distinto a Buenos Aires. Tienen que desplazarse. Cuatro horas en bus. Tienen que cambiar, tienen que invertir en un tiquete de bus para ir a armar bonche en el estadio de Rosario. Y volviendo al clásico hombre, por aquí tengo un memorandito que me mandaron los hinchas de Atlético Nacional. Dice así, memorando de la hinchada de Atlético Nacional para el cuerpo técnico del verde. Señores técnicos, señor Reinaldo Rueda. Esta me lo aprendí de memoria, hombre. Sí. Usted puede rotar el equipo ante quien le dé la gana. Puede poner a quien le dé la gana porque al final de cuentas usted es el técnico de Atlético Nacional en cuyas manos está la responsabilidad de llevar el equipo por el sendero que le compete como uno de los grandes del fútbol mundial. Pero, señor Rueda, dicen aquí los hinchas, no haga rotaciones ni cambios ante dos equipos porque son dos partidos del orgullo, del honor, que no se pueden perder. Dos puntos. Medellín y Millonarios. Ese par de partidos en el manual de Atlético Nacional está prohibido perderse. Y para no perderse hay que utilizar los mejores efectivos que tenga para enfrentar los compromisos respectivos. Y perdió los dos. Dos partiditos. Y perdió los dos. Ajá. Medellín y Millonarios. Pierda con quien quiera, menos con ese par. Pero, señor Rueda, yo le hago una pregunta. Era muy complicado contar con Copete y Barbo y Guerra. O por lo menos con dos de los tres. Con Guerra y con Copete. Punto. Era muy complicado. Era muy difícil. Está el equipo muy desgastado después de la batahola y la batalla que tuvo contra Huracán y que le ganó en francalí y con merecimientos. Era muy complicado agregar dos jugadores de la nómina que enfrentaron ese juego. Pero bueno, ya se perdió. Ganó Medellín merecidamente porque primero tuvo un técnico que supo aprovechar las debilidades de Atlético Nacional. Y segundo, tuvo definidores como Castro y grandes hombres en la cancha como Marrujo. Entonces, no hay nada que objetar a la victoria del Medellín. Solamente dejar este memorandito para que el técnico lo guarde y lo tenga presente. Rueda. Perde con quien quieras. Menos con Medellín y con Millonarios. Por lo menos en el fútbol colombiano. Por lo menos en el balompié colombiano. Perder con Tuluacito, con Guilita, con Once Calditas. Pero no perdas con Millonarios y Medellín. Y ahora sí, señoras y señores. El Festival Rojo por la victoria de ayer. Festival que se inició con el mismo barro de Medellín. Vieron cómo festejaron, se ganaron la Copa Mundo de fútbol ayer. Y sus hinchas están que no caben en la ropita como lo podrán ver a continuación. Bueno, señor González. Vamos a la mesa, a la otra orilla, a la mesa de la polémica. Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de los antioqueños. Dice Luciano que Medellín jugó muy bien. Además es líder. Es líder y viene ganando todo, hasta en la Copa Rota. Bueno, don Rafa Gol, mucho gusto. Y le doy gracias a Dios por todo. Primero, saludo a mi señora madre. Gracias a Dios la tengo viva. Aurora, un abrazo para usted, un beso. La quiero mucho, la amo. Bueno, después comenzamos aquí con imprecisiones. Que Medellín llegó dos veces y hizo dos goles. Yo recuerdo mano a mano de Castro para el tercer gol. Y no la metió Castro porque me parece que fue sobrador en esa acción. Porque le pegó con pierna izquierda y la sacó Neco Martínez. Otra acción que relató muy bien Rafa Gol cuando el señor hizo una de más en el área y se la pudo ceder a Caicedo. Estoy hablando ya de dos oportunidades más de gol. De gol porque son ahí en el área para meterla. Y otra donde la pelota le queda a Caicedo y va mano a mano con el arquero y él creo que se precipitó un poco y la tira larga y no la pudo meter. Ahí le estoy hablando solamente por encima de tres oportunidades clarísimas de gol. Clarísimas. Que son mano a manos con el arquero y esos mano a manos tienen que ser gol. Bueno, después nos encontramos con que lo de Medellín en este momento es perfecto. Por más que el señor González quiera minimizar la victoria. Mire, Medellín hoy es el primero, el líder del fútbol colombiano. Tiene filados a todos. Ya ganó. Hoy los tenemos filados a todos. Ya ganó el torneo. Hoy los tenemos filados a todos. Pero para ganar el torneo hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y hoy somos primeros. Eso es lo primordial. Bueno, lo segundo. Medellín hoy es el equipo que menos partidos ha perdido en el campeonato. Dos partidos solamente. Su nacional ha perdido cuatro. Cuatro. Pero ahí está clasificado. Con los Tula y yo no sé y compañía. Pero Medellín solamente ha perdido dos partidos. Tiene más 14 en la diferencia de gol. Está clasificado en este momento para la liguilla. Y para ganar la liguilla hay que estar clasificado. Porque yo miro la tabla y me encuentro con que un equipo como Once Caldas, que acaba de ganar, que acaba de golear a Luila, tiene 23 puntos. ¿Quién no quisiera tener los 33 de Independiente Medellín para estar clasificado a esta hora? Entonces, eso es importantísimo. Medellín tiene 29 goles a favor, 15 en contra, tiene más 14. Y le quitamos el invicto a tu nacional, que es una cosa bastante elocuente. Le quitamos el invicto a los verdes. No, no doy ahora emociones, porque tú hablaste media hora de Huracán desviando el clásico. Entonces, si vas a hablar del clásico, ya perdiste. Si vas a hablar del clásico, ya perdiste. Porque te pusiste a hablar de Huracán, que los de Huracán van a ir a Rosario, que los periodistas tienen que ir a declarar a un juzgado, según... Debe ser a la corte tuya, a la corte tuya. Y lo otro que quería decirte, González, con mucho aprecio, es que ese memorando lo escribiste esta tarde, porque yo lo vi. El Gordo Arroyave me lo mostró, me lo mandó por WhatsApp. Entonces, no inventes que es cosa de los hinchas. Ese memorando, González, lo mandaste, lo escribiste. Y entonces, no, bien escrito, pero es tuyo. No metas ahí a los hinchas, porque... ¿Anda preguntarles? Hay veces que minimizas a los hinchas y ahora los metiste... Anda a preguntarles a los hinchas qué piensan de la derrota. La victoria del Medellín no tiene tacha. La victoria del Medellín fue justa, merecida, por donde se le mire, porque en el transcurso del partido fue más que Atlético Nacional, o que Medellín, por allí le cedió campo y pelota en el segundo tiempo a Nacional, pero Nacional no le hizo daño. Y vos mismo lo dijiste, no le hizo daño. Tengo una propuesta, señor director. ¿Cuál es? A la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comebol. En vista que Medellín es primero en el torneo, es el equipo de menos partidos, entonces que Nacional... ¿Partidos perdidos? Partidos perdidos. Que Nacional renuncia a la Copa Libertadores de América y se ha reemplazado con el Medellín, prenda de garantía, para salvar el nombre del fútbol colombiano. Porque Nacional no está representando a Colombia. Pero tengo, y estoy hablando en serio, después de escuchar... Espero que esa... Eso no es serio, Gonzalo. Sí, esa sorna que tiene. Después de escuchar... Oiga, esas palabras, esas palabras las diga el día jueves después del partido frente a Rosario. Espero escuchar. ¿Qué vos querés que perdamos? No, 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 yo no sé. Oiga. Es que yo no sé. Pero uno después de escuchar, Yo estoy, por ejemplo, viviendo en Neptuno. Dios quiera que se me dé esa oportunidad de ir a vivir a Neptuno. Y escucho... El mejor equipo del campeonato. Está primero. Todos detrás. Él yo no sé qué. Entonces uno dice, bueno, y un pobre equipo que está ahí jugando por Colombia a la Copa Libertadores, reemplácenlo con semejante líder. Muy simple. Pues quiero decir que Nacional empezó muy bien la Copa Libertadores. Empezó como para ganarle a todo el mundo y ahora está enredado. El huracán lo enredó. Pues bueno. El huracán lo enredó. Y si quieres que hilemos más delgado, no debieran de haber echado al señor Mancinelli, el calvo ese número dos, que era la figura de la Copa Libertadores. Pues te advierto que es el equipo mejor en cuanto a puntaje de la Copa Libertadores. Bueno, ahora sí. Es el mejor equipo de la Copa Libertadores, pero bueno, que lo reemplace Medellín. Y Medellín sí será Colombia en Copa Libertadores. Usted eso lo está diciendo, señor González, como con ciertas horas. No, ¿cuál sona? Y usted no va a más. Lo estoy diciendo seriamente. Mande la carta entonces. Bueno, vamos a la mesa de la polémica. Saludamos a esta hora a don Augusto Verosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Gol. ¿Le gustó el clásico? ¿Jugó bien Medellín? Sí, señor. Me gustó mucho. Y planificó rueda mal el partido, como dice González. Para eso vamos ya a analizar. Estamos a 25 días, 11 horas del inicio de la Copa América Centenario, donde vamos a estar presentes en representación de Rafa Gol. Bueno, ganó Medellín, ganó bien. Ganó la ciudad con unos mensajes muy bonitos de paz y convivencia que se observaron en la tribuna. No pasó absolutamente nada negativo durante o después del compromiso. Fue una muestra muy linda para el país, un mensaje muy lindo de que se puede vivir con convivencia. Se vieron esposos y esposas con la camiseta de Nacional y Medellín, novios y novios, igualmente entrelazados en la tribuna. Muy bien, en ese sentido. Realmente mucha paz en el Estadio Atalanzo de Ordó. Ahora, sobre el tema de Medellín, hay parejitas, como dijo la voz, la parejita Marruco Castro, indudablemente, hoy marca una diferencia, pero también la parejita Daniel Torres con la Gomita Hernández. Tiene Medellín dos parejas hoy con un nivel altísimo, que por supuesto soportan la columna arterial de un Medellín exitoso en los últimos compromisos. Y de Nacional, por supuesto, vienen varias reflexiones. Entonces, está bien que estaban lesionados Armani, Ibargo y Berrío. Bien, había que guardarlos para el partido el próximo jueves. El partido es el próximo jueves, porque el técnico Rueda, al menos como suplente, si quería oxigenar un poquito el equipo, no puso como suplentes a Copete, a Lobo, a Faridías, a Aguilar, a Sherman. Y se puso a emplear a jovencitos en el banco, como Nieto, como Castañeda, como Rodin Quiñones. Entonces, ahí viene una reflexión. Rueda, el partido es hasta el próximo jueves. Entonces, había tiempo de haberlos colocado en el clásico, si no quería como suplentes, como titular, al menos como suplentes, como reservistas. Y, hombre, varios errores que en la misma rueda de prensa, Rafa, le dijimos al técnico Rueda, ¿cómo es posible que coloque como puntero derecho o carnero derecho a un jugador que es centro delantero al 100% como Arley Rodríguez? Como lo demostró en el Enmigado, como lo demostró en la Alianza Petrolera. Él dice que no, que es que ese jugador lo ve mejor por el costado, por la punta, y no como centro delantero. Le quitó la naturaleza al jugador y pasó completamente desapercibido. Y así es cierto, como decía González, jugó Nacional con 10 hombres todo el primer tiempo, mientras estuvo Arley Rodríguez, porque no hizo absolutamente nada. Bueno, la fiesta se llevó a cabo en el Atanasio Girardot, y por supuesto un triunfador por mayor cantidad de opciones de gol, que fue el Medellín, mi estimado Rafa Gol. Mayor cantidad de opciones, ¿ah? Sí, mayor cantidad de opciones de Medellín. Bueno, seguimos en la mesa de la polémica del debate. Saludamos a esta hora al chaval González Fiolet. El Real sigue pugnando por la punta, ¿no? Y ya no queda sin un partido. ¿Hay o no hay chico para el Real? Semarita no queda. ¿Y cómo viviste el clásico? Pues muy bien, la verdad es que el clásico estuvo bien. Ahora hablaremos, desde luego, que lo que sucedió hoy sí es increíble. El Atlético de Madrid pinchó con el colero, con el levante. Barcelona goleó al español en el derbi catalán, 5-0. Y el Real Madrid ganó con a Fugias, 3-2 en el Santiago Bernabéu, a el Valencia. Dentro de 10 días veremos la final de la UEFA Europa League, en Basilea, entre el Sevilla y el Liverpool, que dicen que es la final más atractiva, porque la otra será 10 días después, el 28, en San Siro, en Milán, y enfrentarán al Real Madrid y Atlético de Madrid. La verdad es que en cuanto a lo que os sucedió hoy, yo voy a hacer una pregunta y ustedes, estimados televidentes, pues la pensarán. ¿Ustedes se imaginan que hoy, a falta de una semana, cuando se va a decidir realmente el campeonato liguero, porque está Real Madrid a un punto del Barcelona, Atlético de Madrid, y tras perder con el levante, no le queda ninguna opción? ¿Creen que hubiera sido inteligente, por el lado de Zidane, haber dicho, bueno, como tenemos la final de la Champions dentro de 20 días, voy a reservar a mis mejores jugadores para jugar hoy, porque al fin y al cabo, ¿qué vamos a pelear por la Liga? Da igual, dejémoslo. No, no tiene sentido ni lógica. Un gran equipo tiene que ir a por todas las competencias mientras viva. Tiene que utilizar a sus mejores jugadores si están aptos para jugar. ¿Cuál es el cuento de reservar a jugadores para la Libertadores dentro de cuatro días si el partido fue ayer? ¿No hay tiempo suficiente para recuperarse? Por supuesto que hay tiempo para recuperarse. Y la otra es, si un jugador, incluso colombiano, juega desde junio del año pasado, tres competencias, Copa del Rey, Liga, Champions, llegamos a estas instancias después de casi un año con tres competencias y duras, y duras, y pueden jugar, que es lo que pasa aquí, pero si el campeonato es de un semestre, llegan de las vacaciones, han jugado un partido y es el clásico. O sea, es mucho más que tres puntos, es el honor de un equipo y una afición. No lo puedo entender. Y ojo, Rafa, nadie en rueda de prensa le preguntó a Reinaldo por qué salió con esa nómina. Y aunque Augusto me esté mirando ahora mismo y haciendo caras, pero es verdad, Augusto, tienes que reconocer, Alcatraz no es titular, Maya no es titular, Enríquez acaba de salir de una lesión, Arley, tú me contarás, Marlo Moreno, por muy titular que sea, es un peladito, es un chaval que necesita un acompañamiento de alguien de peso en la delantera. Entonces, Reinaldo se regaló, con todo el respeto a la aficionada del Medellín y a todo Medellín, Reinaldo se regaló en el partido, no utilizó a la pesada, el partido lo perdió el técnico y punto. Eso está más claro que el agua. Y en cuanto a lo atractivo que fue el partido, para mí me parece que fue atractivo, sobre todo en los segundos 45, porque los primeros yo me aburrí como una ostra. Era un juego con más miedo de recibir un gol que de hacerlo. No había acompañamiento en la delantera, Caicedo estaba muy solo. Nuevamente volvió a destacarse esa sociedad perfecta, que desde luego han demostrado que han ido creciendo durante todo el campeonato entre Castro y Marrugo. Impresionante, cómo se entienden estos dos para hacer maravillas. Sobre todo Marrugo, que tiene leído perfectamente las diagonales, los movimientos, los espacios, con este Castro que cada día se está saliendo más. Así que el partido fue bueno, fue ganado justamente, pero vuelvo y digo, hubo ciertos aspectos que hay que analizar. Cómo ganó, por qué ganó, no le quito mérito a Medellín, pero sí se lo quito a Nacional, porque pudo haber hecho mucho más con una buena lección de la novena. Bueno, eso también se debe en parte al técnico Leonel Álvarez, que supo plantearle bien el juego al profesor Reinaldo Rueda. Vamos a saludar a esta hora a Juan Diego Arroyave, arrollando Arroyave. A ver, ¿cómo vio usted Clásico? ¿Realmente Rueda así le ganó mano a mano a Leonel? Según el chaval le ganó el Clásico. Bueno, Rafa, un saludo especial para usted. Hoy, en el Día de las Madres, un abrazo muy especial, un beso grande para todas, en especial a mi madre, doña Genívera Muñoz, que la amo con todo mi corazón. Bueno, me parece que el Clásico tuvo dos aspectos, ¿no? El primer aspecto, un Nacional que no presentó una nómina que, digamos, sea la adecuada y la que el hincha quería ver para enfrentar el Clásico. El segundo aspecto, el Independiente Medellín, que muestra un equipo que viene en ritmo muy ascendente y mostrando jugadores que ya van entrando en el entorno del equipo, en el circuito que quiere táctico el técnico Leonel Álvarez. Entonces, fueron la conjugación de dos situaciones que aprovechó más Independiente Medellín, que fue claro, que definió, que resolvió con un Leonardo Castro, que está pasando por un excelente momento, jugador que es revelación del fútbol colombiano, eso es innegable, y que repetimos, los Clásicos no sé desde cuándo se toma la opción de que son para hacer ensayos o para hacer pruebas, porque me parece que la aparición de un arquero que no ha actuado, que no ha sido titular consecutivo del equipo, como el caso de Neco Martínez, no está muy comprometido, pronto comprometido en el segundo gol del Medellín, el caso de Tomás Mata, que es un juvenil por izquierda, hizo buen trabajo, de todas formas el muchacho respondió, pero jugadores que la verdad parece no tomaron el partido, como con la seriedad que se debería tomar. Una Rey Rodríguez que le dan la oportunidad, que el Nacional cuando aparece el jugador debe mostrar y debe responder a las exigencias del técnico, y no apareció a Rey Rodríguez, el caso de Sebastián Pérez, que ayer no fue el Sebastián Pérez de otras tardes, un Ibargüen que me sorprende que algunas personas están diciendo que hizo un gran trabajo, cuando ayer no fue el Ibargüen, si comparamos el Ibargüen del partido frente a Huracán, y miramos el partido de ayer, es un Ibargüen muy diferente, muy distinto, de pronto las posiciones de los jugadores, la utilización de Alegre Rodríguez como punta, pudo haber afectado el rendimiento del jugador, el ingreso de David Castañeda, que sabemos que es un muchacho que tiene el arco pintado, pero que no ayer, tuvo una acción clara para resolver, pero no fue ese jugador para marcar diferencia en este clásico, fueron situaciones que se presentaron en este cotejo, y que dejaron enseñanzas, al técnico Riraldo Rueda se le pedirán respuestas sobre lo que hizo la nómina, en eso estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto, cómo no se le pregunta por qué esa cosa nómina, y al Medellín que viene mostrando la verdad sorprendente lo del equipo, el volumen de gol, el volumen de ataque, el manejo de presión, todo lo de recuperación que tiene el equipo de Leonel Álvarez, pues todo esto conjugado en una etapa donde se está entrando en el torneo, o la finalización de la Liga Águila en esta fase, y que va a entrar en un plus muy alto para lo que va a ser las finales, así que el clásico dejó enseñanzas, y me parece que lo que ha pasado es para revalor en Nacional, y para felicitar a la gente del Medellín. Sí señor, el clásico dejó muchas enseñanzas, y sobre todo la convivencia en el estadio. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos para seguir hablando del clásico, con permiso. Ya vuelve el Súper Debate, por Telia Antioquia, TV en Grande. La Alcaldía de Envigado y la Oficina de la Primera Dama invitan en el Mes de las Madres a participar en el Gran Concierto con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Envigado. Será el viernes 13 de mayo a las 7 pm en el Parque Principal y la entrada es libre. Informes en el teléfono 339-4093. Vivir Mejor, un compromiso con Envigado. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a Fogacó. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín, un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. ABTESH, soporte y tecnología. Especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos. Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta. Estamos con las mejores marcas del mercado. En la gran esquina de la 80 con San Juan, ABTESH, soporte y tecnología al alcance de sus manos. Info, 444-8148. Conquista a los más deseados. Usa Sex Underwear. Comodidad, economía y estilo que marcan tu interior. Sex Underwear. Te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear. Marcan tu interior. Compruébalo. Drywall Group suministra y construye cielorrasos a 24 mil pesos el metro cuadrado. El mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra. Además, construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas. Contáctenos. Drywall Group, construcción liviana en seco. Sabemos cómo. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a Focacop. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. Gana, cerca de ti. Doctor Federico Gutiérrez, así habló, con Don Eikin, la voz. Doctor Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, el balance del clásico con los hinchas de corazón. Hombre, la voz, pues vos lo viste, un muy buen comportamiento de la hinchada. Creo que vamos avanzando mucho en este tema del fútbol en paz. Y gracias a las hinchadas, gracias a la hinchada del Nacional, a la del Medellín, muy buen comportamiento. Un gran partido, usted lo vio, reñidito, de principio a fin. Y bueno, a seguir gozando en este. ¿Fue justo marcador? Pues hombre, usted sabe pues que ahí uno quisiera siempre ganar el equipo de uno, pero no, yo sí creo que fue justo, está bien. Ganó el Medellín, dos buenos goles, buen gol también del Nacional. Partido muy reñido, pero mire, lo más importante, créame yo, que yo cuando vuelvo ya al estadio, ya soy es simplemente que todo quede en calma, que las cosas queden bien, que la gente se comporte. Entonces eso es lo más importante para la ciudad, más allá de si a uno le gusta uno u otro equipo. Aquí estamos, es para que las cosas salgan bien. Y no, felicitar a las dos hinchadas, tremendo comportamiento. Alcalde, que Dios lo bendiga y me gusta eso, fútbol en paz, lo que han hecho a través de redes sociales, partidos en los barrios. Eso ha generado que la gente se maneje bien. No, gracias a ustedes de verdad y a ustedes también como medios de comunicación, que nos han apoyado mucho porque juegan un papel fundamental y definitivamente el comportamiento de los diferentes hinchadas impecables. Vamos mejorando, mire, dos antecedentes buenos de esta semana para la ciudad en general. Lo del martes, mire el comportamiento de la hinchada. Ni una sola persona, pese a la provocación, a todo lo que pasó, nadie invadió el campo de juego. Nadie, ni una sola visita. ¿Usted va a mandar carta con Mebol protestando? Sí, señor. ¿Ya la mandó? Ahí está y por supuesto que tienen que hacer esa investigación y no podemos permitir que quien venga acá, venga a hacer lo que hizo. O sea, eso no se puede permitir. Es violencia en el fútbol. Y mire lo de hoy, un gran comportamiento. O sea que no, muchas gracias a ustedes de verdad, a todo el equipo, Rafa Gol, y a seguirles trabajando este tema del fútbol en paz. Vamos a seguir avanzando, Laú. Que Dios lo bendiga. Sígase levantando a las 4 de la mañana, acostándose a las 11 de la noche porque hay que traer por la ciudad. Muchas gracias, hombre Laú. Muy querido. Dale cambio a Rafa Gol. Hombre, Rafa Gol. Ahí quedas pues, hombre, con el cambio. Gracias a todo el equipo. Yo tenía el pelo así, pero ya uno queda calvo. Dale, Rafa. Yo también. Bueno, muy bien, Don Elkin Lavó. Ahí estaba excelente el comportamiento de la gente. Hay que aplaudirlo y sobre todo lo del martes. Pero el martes sí, me quito el sombrero y yo felicito a la hinchada del Nacional que no se dejaron provocar incitar por estos vándalos del equipo Huracán. Señor Gustavo. Bueno, sí, excelente que podamos vivir el fútbol en paz y que las dos hinchadas puedan compartir el mismo espacio. Porque ese mensaje lo llevamos nosotros a los colegios. Lo hemos llevado hace varios años. Eso no es de ahora. Y estamos de acuerdo con el alcalde y seguiremos apoyando a usted, señor alcalde. Pero hay una cosa que no puede dejar pasar por alto. ¿Cómo es posible que se escuche en esta mesa que Nacional prácticamente se le regaló, fue la palabra que aquí escuché, a Medellín? Y mire, Neco Martínez, lleva más años que... Que un solar en medio. Sí, hermano. ¿Cómo le parece? Neco Martínez estuvo en selección Colombia, en el Caldas, hasta fuera del país. Alcatraz García, ha estado también en España, en 100 equipos. El señor Enríquez, el señor Enríquez. Sale de una lesión. Ay, ay, ay. Sale de una lesión. Alex Mejía, está más trajinado, hermano, que el hilo negro. Sebastián Pérez. Magneli Torres, Magneli Torres. Hasta estuvo en Emiratos. Y siga la lista. Ibargüen y Marlos Moreno no son jugadores el uno de selección Colombia. Ah, el uno de selección Colombia, Marlos Moreno. Y ahora es malo. No me vengan con el cuento. Hombre, Nacional presentó por ahí uno o dos recambios allí. Pero la mayoría de jugadores son de categoría que han sido titulares en el equipo. Así que no vengan a inventar ahora, hombre. Reconozcan que el triunfo de Medellín fue legal, que se les pasó por encima, que mereció ganar. No, no, eso es increíble escuchar eso de esta altura. Bueno, la victoria de Medellín no admite objeciones, porque fue clara, transparente, de lo que ustedes quieran. La objeción es para el técnico. Cuando quiera rotar, mi querido profesor, rote con cualquiera, menos con Medellín o Millonarios. El técnico rueda al final y la rueda. Pero, Martín, dale. Sí, con las felicitaciones primero para el alcalde. Qué maravilla, de verdad, ver un clásico en paz. El tema es que, Gustavo, además tienes que reconocerlo. Mañana el debate será más largo en el programa. Pero que esto fue rotación y que fue una selección equivocada. Enríquez no es habitual en este momento. ¿Por qué? Porque acaba de salir de una lesión. Alcatraz no es titular. Maya es titular. Ah, no lo sabía. Arley es titular. Y tú pondrías a Marlos con todo lo selección Colombia que sea de titular sin un acompañamiento de alguien de peso en la delantera. Y otra cosa que no dije antes. ¿Y la suplencia? No, es que mirabas a la banca y no estaban tampoco. No estaba guerra. O sea, no estaban los habituales. No estaba ni siquiera Sherman Cárdenas. No estaba Félix Díaz. No estaba Copete ni en la banca. O sea, vale. Tú opta por sacar una nómina alterna. No me parece bien. Pero bueno, lo decide él. Pues sácala. Pero al menos que tengas un reclamo en la banca. Ni siquiera con eso. El reclamo es con el técnico. No con que Medellín haya ganado injustamente. Oiga, el técnico rueda al final en la rueda de prensa. Dice, a lo mejor perdimos este clásico y Medellín nos hizo un favor. Porque nos dio unas lecciones. Primera lección. Perdimos completamente el orden. Segunda lección. El tema de agresividad. Fuimos inferiores a Medellín. No superó Medellín en agresividad. Y tercero. Presentamos una debilidad en el juego aéreo. O sea, que dice Rueda. Si no contamos con Ruiz, con Copete o Berrío, no tenemos fortaleza aérea. Son reflexiones que quedan después del clásico. Muy bien, Augusto. Reflexiones. Es que del clásico queda mucho. Por ejemplo, mire cómo arranca un partido nacional. Donde Medellín en cinco minutos ya le había rematado dos veces al arco de Neco Martínez. Dos pelotas de gol sacó Neco Martínez. Entonces, como es un balance donde ahí ya se respiraba que la cosa no iba a estar bien. A pesar de que en el minuto 29 arranca ganando el clásico. Pero, repito, este clásico es para tomar enseñanzas, para aprender de él, para que Nacional aplique correctivo de que en los clásicos hay que jugar con la titular. Señor Rinaldo Rueda, estoy de acuerdo en ese aspecto que ha querido hacer. La hinchada ha querido exponer a la gente el descontento para poder, con la derrota que ha sufrido con el cuadro deportivo independiente de Medellín. Felicitar a la gente del Rojo. Y lo mejor de todo es que el nivel de varios jugadores sigue en ascenso, en ascenso en el equipo independiente de Medellín. Pregunto, ¿todavía seguirán las hojas de vida de técnicos pidiendo la salida de Leonel? Buena pregunta. Bueno, a ver, al final del juego. Y periodistas pidiendo que se vayan a leer. Seleccionamos como la figura del partido a Leonardo Castro. El goleador marcó dos anotaciones. Este muchacho viene enchufado. Así habló al final del partido con Don Nielkin Labo. Figura de la cancha Beverly Hill Polo Club para Leonardo Castro, el hombre que anotó los dos goles del conjunto deportivo independiente de Medellín ante Atlético Nacional. Leonardo, ¿se siente diferente marcar goles, me imagino, en un clásico? Sí, buenas noches. Como que todo, darle la gracia a Dios que me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Y sí, contento por marcar los dos goles de la victoria en un clásico. La verdad no me lo esperaba, lo soñaba. Y hoy Dios me dio la oportunidad. Mire estos espectaculares tenis Beverly Hills Polo Club para que cachaquee. ¿Usted cuánto calza? Yo calzo 38. ¿38? Mire, los están bonitos. Sí, bonitos. Creo que para las ocasiones especiales. Si no le da la talla, en el Centro Comercial San Diego, local 15, 33 en Fusios Tienda los puede cambiar. ¿Qué fue lo más complicado del clásico? No, rival fuerte, rival de casa que sabemos que juega muy bien con el balón, pero lo supimos afrontar y con el buen fútbol de nosotros pudimos lograr los tres puntos. ¿Cuántos goles lleva ya? En la liga llevó nueve. ¿Y en la copa? Cuatro. Uy, nueve más cuatro. A ver, nueve más cuatro. Trece. Aquí las mentiras, hombre. Señoras y señores, es el jugador más deseado del partido. ¿Quién fue? Leonardo Castro. ¿Leonardo Castro? Ah, dime, ¿qué hay ahí? No, pues, no sé qué. Que lo estapé ya para... Una culebra, meta la mano. Mentiras, hombre. Señoras y señores, la nueva línea deportiva de Sex Underwear le entrega a estos espectaculares bóxers. Ve, y rojo y azul. Están bonitos. Uno debe jugar cómodo en la cancha, ¿cierto? Sí, creo que nosotros no acostumbramos a jugar con bolsa, pero jugamos con licra, pero creo que... Y más con los colores del equipo, ¿para qué más? Claro, con su nueva línea deportiva. Es que usted ha sido como una madre para mí, por eso el premio. Sí, bueno, creo que eso es al buen fútbol y a la buena dedicación que he tenido. Señoras y señores, grabados artísticos y Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo. ¿Dónde lo va a poner? No, creo que hay que ponerlo en lo más alto, la repisa de los trofeos que ya ha tenido y nada, es muy importante este trofeo. ¿Le tengo otro regalo? Sí, que era. Señoras y señores, el beso de nuestra modelo para Leonardo Castro. Ya, 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 ya. Que Dios me lo bendiga, señor. Muchos éxitos y va bien. A mí muchas gracias, sí. Esperamos seguir con la misma racha, dándole más alegría a esta hinchada. Es bonito jugar aquí en Antioquia, tenemos unas hinchadas espectaculares, ¿cierto? Sí, creo que soñaba de llegar a un equipo grande. Nunca había visto un estadio tan lleno y gracias a Dios los sueños me están cumpliendo y más en un clásico. Don Rafa Golinares, este jovencito ha ganado todo. Siga usted, compañero. La Vox. Bueno, muy bien, al goleador Leonardo Castro, independiente de Medellín. A ver, ¿qué dicen los cibernautas a esta hora? La Vox. Fabio Salcedo le dice a don Gustavo Osorio. Gustavo, para usted, ¿quién fue el mejor jugador de Atlético Nacional? ¿Qué piensa usted? De Atlético Nacional destaco a Marlos Moreno, por allí también de pronto a Ibargüen. Jimmy Betancourt le dice a don Luciano González Equea, si piensa que ante Rosario, ya con los jugadores que no estuvieron el día de ayer, ¿se va a marcar la diferencia como debe ser? Pues esperemos que sí, porque después de estimular la holgazanería de los jugadores, mi querido profesor Rueda, exígales al máximo frente al equipo argentino. Jason Sinisterra, desde Estados Unidos, le pregunta a don Augusto Velosa, que cómo se llama el estadio donde va a jugar Nacional y qué referencia tiene del equipo Rosario. El estadio gigante de Arroyito, que tiene capacidad para 40 mil personas allí en la provincia de Rosario. Le pregunta Manuela Saldarriaga a mi amigo el chavalillo. Chaval, ¿usted piensa que el árbitro actuó bien ayer? De 1 a 10, ¿cuánto le pone? Pues no fue ninguna de sus decisiones decisivas, valga la redundancia para que el resultado haya sido de otra forma. Estuvo correcto y le ponemos un 7 con 5. Le pregunta Vladimir Salcedo a don Juan Diego Arroyave Muñoz. Juan Diego, por estrategia Rueda, no por selección de jugadores, sino por estrategia, ¿así se le debía jugar a Medellín? Me parece que el clásico es para jugarlo con los titulares. Yo no comparto el tema de hacer ensayos o de ubicar jugadores jóvenes en un partido tan importante para la hinchada y para el club. Bueno, muy bien, las preguntas. Ahora vamos a los hinchas de corazón. Al final del partido, ¿qué dicen los hinchas del triunfo del Medellín, de la derrota del equipo atlético nacional? Los hinchas de corazón. Hablaron así con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, termina el clásico de la montaña. Unos se van felices, otros no tanto, pero este es el clásico de nosotros, de los antioqueños con Electrolid. Saludamos al hincha de corazón. Amiguito, que Dios me lo bendiga. Tomá Electrolid, me decís a qué te sabe. Naranja, naranja. Muy bueno, muy bueno. Naranja. Y eso que es de uva, es que es buenísimo. Opinión del partido. Creo que de pronto a Reinaldo Ruedo, al profe le faltó tomarse un poquito más en serio el partido. Los partidos y más que todos los clásicos no se ganan con juveniles. Que Dios lo bendiga, señor. Sigo saludando al hincha de corazón con Electrolid, ¿cierto? Hermano, vea, hoy día de madres, la gente se está tomando sus chorritos. Mañana, a desenguayabar con Electrolid. Amiguito, hoy, ¿usted dónde es? Se pare como gringo. Sí, soy de aquí de Colombia. Bueno, toma Electrolid, muchachito. Muy bien en Medellín y también en Nacional. ¿Usted qué dice? Muy bueno, muy bueno. El partido. Apenas se es. ¿Usted qué dice? Bueno, sube, sufrido. Vea, brinden ustedes dos que son antioqueños. Brinden con Electrolid. A ver, ¿le gustó? Está bueno, está bueno. ¿Usted qué dice? Apenas se es para el guarda. A ver, amiguito, ¿cómo me le va? Muy bien. ¿Y usted qué ha hecho? Bien. ¿Y usted le gustó el partido? Sí. ¿No siempre se puede ganar, cierto? No. Oiga, tiene una cara de plaga. El turno ahora es para los rojos. ¡Uy! Secretario de Medio Ambiente, ¿cómo le va? ¿Le gustó el partido? Feliz, yo creo que el mejor partido de todo el año. Medellín, espectacular. Nacional también, los dos equipos. Lo mejor fue que fue un clásico en paz. Las dos hinchadas, como debe ser, en el estadio, como dijo el alcalde Federico Gutiérrez. Opinión. Excelente, lo mejor. Lo mejor. ¿Y usted qué dice? Hombre, la voz importante del triunfo de Independiente Medellín y también el... ¿Por qué está hablando así? ¿Tiene un fantasma adentro o qué? Hombre, hay que cantar, hay que celebrar el triunfo del Poderoso. Vea, abracen a este señor. Super gol. Esto es de antioqueños, esto es de la tierra. Con Electrolix. Saludamos al hincha de corazón. Toma Electrolix. A ver, toma, toma muchacho. Tome, tome usted, tome usted. Oiga, le volvieron los colores a los muchachos. Opinión. No, estuvo muy bien el partido y que sigamos así. ¿Usted qué dice? Ah, jugamos muy bien. Ese piedra ahí están, los tenía todos botados, no los dejaba pasar. ¿Ustedes dos qué son? Amigos. ¿Amigos? Señor. Sí, un abrazo para ustedes, antioqueños, eso. Vea, qué maravilla esto es Antioquia. Los dos tienen una cara de charros. Rojo y verdolaga. ¿Qué más risa loca? ¿El partido qué? Bien, sabroso. Sí. Se ganó, que es lo importante. ¿Cierto, Neide? ¿Qué dice Neide? Exacto, esa es la teto. ¿Y usted qué dice? Muy buen partido. Creo que los dos equipos demostraron en la cancha un buen compromiso y gracias a Dios, pues, nos brindaron un buen espectáculo. ¿Usted qué le dice a Risa Loca? No, es un personaje. ¿Y vos suplís 40 cuándo? Cumplo 40 en estos días. ¿Y a usted qué madre en los 40? No, un abrazo. Un abrazo. ¿Y usted qué? A las mamacitas, ¿qué nos vas a dar? Que Dios me la bendiga. Lo va a invitar a almorzar fuera de su casa. Vamos a sacar los muebles para afuera. No, a mi casa no, a su casa. Sí. Feliz día a las madres a todas. Ganaron los rojos, pero bueno. Diomedes, feliz día a las madres, Diomedes Díaz. Bueno, y para todas las mamadas, con mucho gusto. Un abrazo, un abrazo. Abracen a Risa Loca. Es directivo del fútbol del Caldas, pero viene aquí a ver buen fútbol. Sí, claro. Es un espectáculo. Esto es de lo mejor que se puede ver en este país. Rojos, verdes, verdes, rojos. Hinchas de paz, hinchas de corazón. ¿Usted qué piensa? Pues fue un regular partido, pero todo está pensado para la Copa Libertadores. ¿Y usted? ¡Ganamos! ¿Cómo? Otra, otra vez. ¡Ganamos! ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Novios. Un besito, un besito. Vea, vea. ¡Uy! ¿Y usted qué? Bien. Oye, cuando estuvo en el partido, desde que un arbitraje pite bien, el árbitro pite bien, no hay más nada que decir. Él estuvo hoy en el partido y el árbitro también. ¿Qué dice el papá de Marlos Moreno? El partido estuvo muy bien, vamos con todo, vamos para esa Copa Libertadores. Anda, no joda, muñeque burro. Rojo, mejor. Rojo y verde, dale un piquito en la cabecita, dale, dale. Vea, vea. Señoras y señores, venga para acá, yo lo abrazo, venga, yo lo abrazo. Son hinchas de corazón, son de la tierra. Unos ganan, otros pierdes, pero al final hay paz en los estadios. Dale, Rafa Colinares. Bueno, muy bien, los hinchas de corazón. Lo importante es que se vive el clásico en paz. Vamos a hacer la pausa y ya estamos con ustedes. Bueno, hoy llegó la hora de rehidratarnos saludablemente con Electrolit. El suero oral, científicamente formulado, clínicamente recomendado. Tómalo en sus 10 selectizantes sabores y pídelo en la farmacia de confianza. El guayabo de mañana por el Día de la Madre, aquí lo solucionas, o con esto lo solucionas, con Electrolit. El único suero hidratante en que todos los sabores son ricos, con la mejor distribución a nivel nacional en todas las farmacias y droguerías del país. Si estás preocupado por la línea, no hay problema, tómalo, es bajo en calorías. Electrolit, hidratación total. Electrolit, hidratación total. Y ya estamos con vitrinas de lujo, las mejores vitrinas. 10 años de garantía, exiba, únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco Local 107, PBX 448-2388. Ingrese a nuestra página www.vitrinandelujo.com. Estas vitrinas, me encantan esas vitrinas. Eso es caché. Bueno, y estamos también a esta hora con el Centro Comercial Monterrey. Aprovecha las ofertas para madres. Sí, señor. Que te da el Centro Comercial Monterrey y tiene hasta el 14 de mayo. Y haz que mamá conecte contigo. Smartphone, portátiles y tecnología. Excelentes precios, sí, señor. Y mira el catálogo completo. ¿En dónde lo puedes mirar? En www.monterrey.com.co. Y ahora sí, estos son los Beverly Hills Polo Club Food Boomer que te acompañan en tu camino. Ese vestido se te ve elegantísimo con el Polo Club Beverly Hills. Y mire estos, todos los colores combinan en Beverly Hills Polo Club. Sí, en efecto, la más espectacular combinación de colores, también mira estos. Para vestir elegante, empieza por los pies con un Beverly Hills Polo Club. Fusión Tienda, el mundo en tus pies. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Fusión Tienda, el agua vital, una marca ATW. Bueno, vamos al termómetro. Necesitamos saber cuál es el equipo más taquillero de Colombia. La plaza más taquillera del fútbol en Colombia. ¿A dónde es que va más la gente a fútbol? Y aquí están todos los datos de la jornada. Y quieres el líder, con Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Golinares. Te presentamos el termómetro a nombre de la Alcaldía de Belloque, Ciudad de Progreso, el alcalde César Augusto Suárez. Mira, en la fecha número 17 del Campeonato Colombiano, buena presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el Partido Nacional Medellín, donde asistieron 40.362 espectadores. La segunda, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con 26.202 espectadores. Y la tercera, en Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho del Campín, Don Augusto, donde asistieron 15.110 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero, Medellín, 487.134. Segundo, Bogotá, 296.199. Tercera, Barranquilla, 250.819. El equipo con más asistencia hasta el momento es Junior, con 250.819 espectadores. Los resultados de la fecha número 17. Fortaleza, 3. Patriotas, 2. Jaguares, 2. Alianza Petrolera, 1. Nacional, 1. Medellín, 2. Millonarios, 1. Cortulua, 2. Junior, 2. Cali, 0. Los otros resultados. Boyacá, Chico, 3. La Equidad, 4. Río Negro, Águilas, 1. Pasto, 1. Tolima, 2. Santa Fe, 2. Bucaramanga, 0. Envigado, 1. Once Caldas, 3. Huila, 0. La tabla quedó así. Primero, Medellín, 33. Segundo, Nacional, 32. Tercero, Junior, 32. Cuarto, Millonarios, 31. Quinto, Río Negro, Águilas, con 31. Sexto, Cortulua, 29. Séptimo, Santa Fe, 28. Octavo, Cali, 25. Noveno, Patriotas, 25. La Casilla, 10 para Once Caldas, con 23. El puesto, 11. Jaguares, 22. 12 para Pasto, 20. 13. Tolima, 19. 14 de la Equidad, con 18. 15. Bucaramanga, 18. El puesto, 16 para Envigado, con 16. Puesto, 17 para Boyacá, Chico, con 16. Puesto, 18. Huila, 15. Penúltimo, Fortaleza, 15. Y el último es el equipo Alianza Petrolera, con 11 puntos. Y la próxima fecha se jugará así. Alianza Petrolera enfrenta a Río Negro, Águilas, Pasto, Remedia, Tolima. Huila será rival de Boyacá, Chico. Medellín enfrenta al equipo Once Caldas. Próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de televisión para el país. Santa Fe se mide a Fortaleza. Y los otros partidos de la fecha número 18, Envigado contra Junior. Patriota será rival de Nacional el día domingo a las 3 y 15 minutos de la tarde, señal cerrada de televisión para el país. La equidad enfrenta a Millonarios. Cali será rival de Jaguares. Y Cortulua rivaliza con Bucaramanga. Es todo. Rafa Gol Linares. Bueno, perfecto, don Carlos Arbeláez. A ver, Luciano, por favor, usted me puede regalar un número del 1 al 233. 60. El número 60 corresponde a la señora Ángela Bedoya, del barrio Robledo, Medellín. Tres personas ven en el programa a esta hora. Un hombre, dos mujeres. A ver, Gustavo. El número 13. El número 13 corresponde a la señora o señorita Yesenia Lopera, del municipio de Bello. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. A ver, Gustavo. El número 49. El número 49 corresponde a otra mujer, Olga María Arroyave, no es familiar del Gordo, vive en el municipio de Itagüí. Ocho personas ven en el programa, cinco mujeres, tres hombres. El 55. ¿El número qué? 55. O 55. El número 55. El año que naciste 55. Yo sé decirlo con la S también, 55. Bueno, corresponde a Natacha Bustos, en el barrio Belén. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número 7. El número 7 está de los primeritos acá. Señor, corresponde al señor Elkin Duque, en El Poblado. Nueve personas ven en el programa, cuatro hombres, cinco mujeres. La voz en el chat. En el Twitter del 1 al 629. La pregunta del día de hoy va para la otra semana. Todos los que intervinieron están anotados. Deme el 129. 129. 1, 2, 2, 9. Gana con nosotros, Tomal Franco en el Twitter. Bueno, y a esta hora tenemos, vamos a cerrar con vitrinazo. El pastor Antonio Zamudio, Luce Dilma y Sandra Zamudio, que siempre están ahí en la sintonía del programa. Para el doctor Abelardo Salazar, para lo mismo que para Alonso y para Juan Salazar. A todas las madres de mi familia, María Victoria, Silvia, Aura, Celina, Olga y todas las Suárez, Marta y Alexa. Para Kelly Ospina en Itagüí, que está de cumpleaños. Para madres como Claudia, Cecilia, María, Julia, Patricia, está también Jesús Antonio Cosio, John y Cristian Torres, Blanca Roldán, Kelly Soto, Iván Darío López en Armenia, Luis Matías, Emanuel Castaño. A Óscar Araque, César Giraldo, John Corrales y a los concejales Daniela Maturana, Manuel Moreno y Robert Piedraí. Para Carlos Arredondo y para Pablo Gómez, el señor presidente de la Academia Verde. Vitrinazo para Daniela Maturana, Natali Vélez en el Consejo de Medellín, en Giradota, Socorro, Carmona. Mi tía Olga, que es como otra mamá, hombre, un saludo muy cordial, siempre está en las buenas y en las malas. Mi mamá, que anda muy lejos, Doña Doris Carmona, bendiciones y muchas gracias. Y mi papá, que tuvo muy buen pincel para hacer este.